Baru Atah Adonai Elohenu Melech Haulam, Adonai Elohenu Adonai Ejad. Muy buenos días mis amados leones y leonas de rema y remanentes, sean todos y todos bienvenidos una vez más a este púlpito, a este altar de predicación de la Torah Emet. El lugar desde donde está emanando esa agua viva que está cayendo sobre miles y miles de personas como un refrigerio espiritual para libertarlos, para cortar las cadenas que hasta este momento los ha tenido atados. No solamente al imperio romano, al imperio egipcio, al imperio medopersa, al imperio babilónico también. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua Mashiach Ben David, es un gran honor para mi vida estar nuevamente con ustedes. Quien les habla a su amigo, a su hermano, a su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Retomando la enseñanza mis amados hermanos, desde que comenzamos a predicar esta enseñanza, ha habido un cambio, ha habido algo reformado, algo reparado en tu vida. Si tú revisas, te vas a dar cuenta que antes de esta enseñanza y después de esta enseñanza, hay algunas áreas de tu vida que han sido tocadas y han sido de alguna manera reparadas. Y si ya estaban reparadas, de alguna manera han sido refinadas. Y eso es producto del poder sobrenatural que tiene esta enseñanza. Porque si nosotros captamos espiritualmente esta enseñanza, nosotros vamos a poder verdaderamente salir de Roma y retornar al olivo natural. Retornar a la Sagrada Torá, es decir, retornar al eterno Yod-Hei-Bahei, Elohim de Israel y soberano del universo, a través del camino, la verdad y la vida, que es su Sagrada Torá, vivificada y representada por el Goel Redentor de toda la humanidad, nuestro Maestro Yahshua HaMashiach Ben David. Eso es lo grande de esto. Ayer les dejé una pregunta en la mesa y es algo muy tremendo. Hoy vamos a responder. Quiero recalcar, como siempre lo hago. Mis amados hermanos, el problema no es la palabra. El problema es la perspectiva con la cual se traza esa palabra. El tema de nosotros, central, es retornar a la perspectiva hebrea. Es decir, retornar a las raíces hebreas de esa palabra que tú tienes en tus manos. Ese es el centro motriz de este movimiento. No es cambiar la palabra, es cambiar la perspectiva. Esa es la esencia de esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno no puede cambiarla a nadie. Lo que Roma cambió fue la manera de interpretar esa palabra. Y ahí fue donde vino la debacle que hoy en día está viviendo la humanidad y que tiene casi 18 siglos así. Usted se mete un poquito en la historia, mi hermano querido, y usted podrá ver que lo que nosotros en el mundo entero estamos viviendo en este momento es un baby shower comparado con lo que se vivió en otra época. En la época medieval, por ejemplo, con la Inquisición y con esas persecuciones y esas conversiones forzadas y la matanza que llevó a cabo el cristianismo en el nombre de Jesús es de trillones de personas que fueron quemadas vivas dentro de sus casas, que fueron llevadas a la horca, a la cruz, que fueron llevadas a la tortura en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esas personas tenían una perspectiva hebrea. O sea, lo que está viviendo el mundo en este momento es nada comparado con eso. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta que dejé ayer? Y tiene que ver con eso. La pregunta es, ¿cómo explicamos nosotros que una muchacha muy joven, que es lo que nosotros conocemos en hebreo como Alma, una Alma es una adolescente? Una adolescente, por supuesto, es lógico y estácito que una Alma no ha tenido relaciones sexuales, que es una mujer, una muchacha soltera, que no está virgen. Es una adolescente de 13, 14 años. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que una muchacha tan joven pudiera concebir en su primera relación íntima, en su primera relación sexual, en su primera experiencia sexual, cuando desde la perspectiva hebrea, según nuestra creencia, según las enseñanzas del pueblo hebreo, nosotros sabemos que ninguna mujer concibe en su primera experiencia sexual? Y esto, mis amados hermanos, es lo que vamos a responder. Usted tiene que tener claro lo siguiente. La perspectiva hebrea es la correcta. La perspectiva romana es la incorrecta. ¿Por qué, Roe? Porque la palabra del Eterno fue dada en hebreo, no en latín, no en griego, no en español, no en inglés. Fue en hebreo. Y de eso los romanos no tenían idea. Todavía no la tienen. Después de 1800 años casi. ¿Por qué me dice eso, Roe? Porque tú tienes que ver desde el punto de vista hebreo y estudiar desde el punto de vista hebreo y vivir desde el punto de vista hebreo la Sagrada Torá, la Sagrada Palabra. Nosotros sabemos muchísimas cosas que Roma no sabe. Lo he dicho y lo repito. Cuando un pastor, un apóstol, me dice aquí tengo la verdad y me saca la Biblia, sea la marca que sea, yo sé como hebreo que ese muchacho, así tenga 90 años, para mí es un muchacho, tiene en sus manos el 25% de la historia bíblica. Eso impacta a cualquiera. Amado pastor, amado apóstol, levante su Biblia, no importa la marca. Ahí está el 25% de la historia bíblica. Roe, ¿y dónde está el otro 75? En los Midrash, que es la tradición oral. Lo que tú tienes en tus manos ahorita es un resumen que Roma hizo a conveniencia para que ustedes caminaran por donde a ellos les diera la gana. Esa es la verdad. ¿Dónde está entonces aquí el meollo del asunto? En descubrir ese otro 75% de la historia para poder alinearse con el Eterno, mi hermano querido. Nosotros sabemos que una alma, una adolescente, no puede, es imposible que quede embarazada en la primera noche de convivencia con su marido. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque normalmente la primera noche es una noche sublime, es una noche de reconocimiento, es una niña de 13, 14 años. El esposo pudiera tener 25, 30, 35 años, 40 años. Es un hombre que ya conoce la materia, pero ella no. Y la costumbre es que en la primera noche no hay coito. Hay caricias ahí, pero no hay coito. Por eso, desde la perspectiva hebrea, es un milagro que una alma salga embarazada en su primera experiencia sexual. ¿Dónde está el milagro aquí, Roe? No me pregunte los detalles, pero esa primera experiencia sexual de Miriam con su esposo Joseph, permitió que ella quedara embarazada. Repito, no me pregunte los detalles, porque yo no estaba ahí. Lo que sabemos es que esta niña quedó embarazada en la primera experiencia que tuvo, en la primera noche después de su matrimonio. Si a usted esto le choca, usted puede investigarlo. Pero así ocurrió. Por eso el ángel Gabriel le dijo a ella, concebirás en tu vientre. Dicho clínicamente, alguien va a depositar en tu vientre un espermatozoide y ese espermatozoide va a fecundar un óvulo. Y el Eterno va a soplar sobre ese óvulo. Ese escogido, ese ser que va a crecer en tu vientre, que tú vas a dar a luz, se va a llamar Yahshua, porque él representa la salvación del Eterno para Israel y para toda la humanidad. Ahora bien, esto mismo que les estoy comentando, abre las puertas para la concepción milagrosa de este ser humano llamado Yahshua. Pero una cosa es la concepción milagrosa de Yahshua. Escúchese bien esto, si aceptamos la narrativa del autor de Mateo y Lucas y otra cosa muy diferente es el nacimiento virginal que impuso posteriormente la iglesia cristiana romana. Esos son dos territorios muy diferentes. Roma toma sus concepciones teológicas que no son hebreas, que no son alineadas con la sagrada Torah y con el diseño original del Eterno y procuran convertirlo en un asunto de manual de estudio para los miembros de esa iglesia. La iglesia toma, la iglesia romana, toma entonces la idea teológica, incluso filosófica, incluso mitológica, la convirtió en una narrativa histórica, en un teologúmeno, que facilitará posteriormente la formación teológica de sus creyentes, de sus seguidores. Y esto es precisamente lo que nosotros conocemos y llamamos como teologúmeno. Una historia bíblica, pero ficticia, creada por el hombre según su perspectiva, según su teología, según su filosofía. Eso es un teologúmeno. Vamos a decir, esto estaría muy bien si tuviese un fundamento histórico, si tuviese un fundamento jurídico donde apoyarse. Pero este no es el caso, ni del evangelio de Lucas, ni del evangelio de Mateo que tú tienes en tus manos. Yo les voy a dar, amados hermanos, algunas evidencias de los serios problemas que los teologúmenos romanos tienen. Les voy a dar algunas evidencias. Número uno, solamente en dos de los cuatro evangelios canónicos de Roma se menciona el nacimiento de Yahshua. Solo en dos de los cuatro. El nacimiento de Yahshua no fue enseñado por los apóstoles originarios. Escuche bien, usted se puede leer todos los discursos apostólicos que son los documentos más antiguos que nosotros tenemos con respecto a nuestro maestro Yahshua Mashiach. Y usted los puede ver allí, en el Sefer de Memorias Apostólicas, que usted conoce como el Libro de Hechos. Y usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que en ninguno de ellos los apóstoles mencionan algo que tenga que ver con el nacimiento de Yahshua. Ni Kefah, ni el Rashaul, ninguno de los apóstoles menciona para nada la manera como nació Yahshua en esos discursos. Usted no va a escuchar a Kefah hablando y diciendo, el niño Yahshua concebido por el Espíritu Santo de manera sobrenatural y que nació y su madre quedó virgen. No señor, eso no aparece ahí. Tampoco se menciona el nacimiento de Yahshua en los credos, en los himnos primitivos escondidos dentro del propio Nuevo Testamento de Roma. Tampoco se menciona ahí. Tampoco aparece en las cartas apostólicas. Tú puedes leer todas las cartas apostólicas de Kefah, de Yohanan, de Yaacov, que lo llamaron Santiago, del Rashaul Jatarsí, de Yahudá. En ninguna de las cartas apostólicas tú vas a encontrar algo relacionado con el nacimiento virginal, con la inmaculada concepción de Yahshua. Y lo tienes en tu mano, porque eso está ahí en lo que ellos crearon y mal llamaron Nuevo Testamento. Eso lo tienes en tu mano. No tienes ni siquiera que ir a internet. Ninguna carta de esas menciona nada sobre el nacimiento de Yahshua. Y no solo eso. Dentro del propio evangelio que ellos le atribuyen a Gilel, a Lucas, o a Matiyaj, que ellos llamaron Mateo, pero, escúchame, dentro de los propios evangelios, las narrativas del nacimiento se encuentran completamente aisladas en ambos evangelios. Roe, ¿qué me quiere decir usted? Porque yo tengo mi Biblia aquí en la mano. ¿Yo puedo buscarlo? Bueno, búsquelo. Fíjate en esto. Si el tema del nacimiento virginal, si ese tema de la inmaculada concepción, es un pilar fundamental de la iglesia romana, y si esto refleja, según la iglesia católica, lo recibido oficialmente por los apóstoles, pregunto yo, ¿por qué no es mencionado por ninguno de los apóstoles en sus discursos primitivos? ¿Por qué no mencionaron nada de eso? ¿Por qué no aparecen las cartas apostólicas de Kefa, de Yohanan, del Rao Shaul, de Yaacov, que fueron escritas antes que los evangelios? ¿Por qué no aparece allí? ¿Por qué no aparece en el evangelio de Meir, por ejemplo, de Marcos? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no se menciona nada allí? Cuando un hebreo, con la mente hebrea y con los lentes hebreos, lee esto, y se hacen estas preguntas, las cosas comienzan a requerir, mis amados hermanos, una mayor investigación, un mayor estudio y una profundización en este tema. Eso es lo primero. En segundo término, tengo que decirles que hay serias contradicciones entre las narrativas presentadas por Lucas y por Mateo. Contradicciones. Escúcheme bien, hermano, yo le agradezco que se ponga los cinturones de seguridad, tómese un poquito de agua fría, si puede prepárese un tecito, porque esto es tremendo. Entre la narrativa presentada por Lucas y la narrativa presentada por Mateo, según las ediciones romanas, por supuesto, hay mucha contradicción. ¿En qué parte rode? Bueno, muy sencillo. Se lo voy a demostrar. Que son dos composiciones distintas, que tienen su origen en circunstancias diferentes por las que pasaron las comunidades a las que pertenecían los autores de esas narrativas editadas posteriormente. Cada uno pertenecía, los editores, los autores de esos escritos en Roma, los editores, cada uno pertenecía a una escuela diferente. Número tres. Mientras que algunos testigos oculares, me refiero, testigos que caminaron con Yahshua, que vivieron la experiencia con Yahshua, prácticamente todos los testigos oculares de los eventos relativos al nacimiento de Yahshua ya habían muerto o no estaban disponibles para el tiempo cuando surgen los evangelios de Mateo y de Lucas. Estoy hablando 40 o 50 años después de la muerte y resurrección de nuestro amado maestro Yahshua Mashiach. 40 o 50 años después. En otras palabras, mis amados hermanos, los propios personajes incluidos en las narrativas del nacimiento de Yahshua, los propios protagonistas, digámoslo así, no están en condiciones de declarar nada cuando los editores cristianos de dos comunidades cristianas a las cuales pertenecían esos editores, la comunidad de Lucas y la comunidad de Mateo, deciden crear esas narrativas históricas muchos años después. Yosef, pues mucho menos el padre biológico de Yahshua. Shimon Kefa tampoco estaba vivo. Ana tampoco estaba viva. Los sabios venidos del oriente babilónico tampoco estaban vivos, no estaban ahí. Ni los pastores aquellos que estaban en el campo allá en Bethlehem estaban vivos para consultarles a ellos para el tiempo cuando surge en esta narrativa. No había manera. O sea, ¿a quién le van a preguntar? Entonces pregunto yo, ¿a quién se le consultó para obtener esta información? Si todos estaban muertos, si ya no había ningún maestro hebreo con ellos, si no había ni un judío ahí, ¿a quién le consultaron? Algunos podrían decirme, bueno, Roe, Miriam, como era el verdadero nombre de la madre de Yahshua, era tan joven, bueno, pudo haber estado viva para ese tiempo cuando Lucas y Mateo escribieron los evangelios y pudieron haber consultado con la misma Miriam. Esa es una buena idea, mi amado hermano, pero está llena de problemas porque aunque Miriam pudo ser, teóricamente, al menos la fuente principal de cómo tuvo lugar la concepción y el nacimiento de Yahshua, hay graves problemas que tendrán que resolverse, primero, para tratar este asunto de manera objetiva. Es por eso que Miriam nunca pudo ser la fuente histórica de las narrativas que tenemos sobre el nacimiento de Yahshua. No pudo ser Miriam. Suponiendo que estuviese viva, ella no pudo haber sido. Bueno, porque usted tiene que decir, ¿por qué, Roe? Porque eso no es así. Acláreme bien. ¿Cómo no? Es muy sencillo, amado. Es un tema de perspectiva. Yo le digo esto porque de haber sido ella, Miriam, la fuente de esta información, no habría contradicciones entre lo que dice Lucas y lo que dice Mateo en relación con el nacimiento de Yahshua. Es tan sencillo como es. No hay que ser detective, no hay que ser erudito. O sea, si ella hubiese sido la que hubiese contado eso, ambos dijeran exactamente lo mismo. Pero como sí hay muy serias contradicciones, pregunto, ¿cómo pudo ser que Miriam dijera una historia a uno y al otro le contara una historia diferente? No tiene ningún sentido eso. Por otro lado, tenemos muy claro que el que escribió esa narrativa, ese teologúmeno, el que editó el tema del nacimiento de Yahshua, de la infancia de Yahshua, mi hermano, no era hebreo. No era hebreo. Pudo haber sido romano, grecorromano, no lo sé, pero no era hebreo. Miriam, la madre de Yahshua, jamás pudo haber dado esa información de esa manera porque ella sí era hebrea. Ella sí. Yo les voy a dar un ejemplo que sé que lo están esperando. Lucas 2, verso 22. Si tienes tu Biblia allí a la mano, acompáñame, por favor. Gilel 2, verso 22. Dice en el teologúmeno romano editado posteriormente, dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjate esto. El que escribió esto, que repito, no era hebreo, mezcla cosas de la Sagrada Torá con un concepto romano. Mezcla cosas hebreas y costumbres hebreas, instrucciones de la Sagrada Torá que es hebrea, con perspectiva, con conceptos que no son hebreos. ¿Dónde está el gran detalle para yo afirmar esto, mis amados hermanos? ¿Dónde está el detalle para que usted comprenda que esto es verdad? Aquí hay un detalle que pasa desapercibido para cualquier persona que no conozca la Torá. Cualquier persona que no tenga unos lentes hebreos le pasa por encima de esto 10.000 veces y no lo ve. ¿Por qué no conoce la Torá? Cuando el editor del Evangelio de Lucas dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ¿de quién? Según Roma. Bueno, de José y María, aquí hay un serio problema porque en la perspectiva hebrea no se somete al marido a ninguna purificación cuando su esposa da a luz un hijo. La única que tiene que purificarse y someterse a un proceso es la madre. Según la Sagrada Torá, no el padre, solamente la madre. Resulta impura ritualmente luego del parto y por eso ella requería un proceso de purificación. Si es un varón, requiere un proceso 7 días primero, 33 días después. Si es una hembra, 14 días primero y 66 días después. 40 días para una mujer que para un varón y 80 días para una mujer que para una hembra. La ley de Moshe no aplica en este caso al hombre. Al padre de esa criatura no aplica esa ordenanza porque él no está impuro. Sin embargo, el editor del Evangelio de Lucas incluye a ambos en el ritual de purificación, todo lo cual es contrario a la ley de Moshe y contrario, por supuesto, a la ordenanza del Eterno. Ahora pregunto, ¿cómo pudo María, como la llamó Roma, haber pasado esta información al escritor del Evangelio o al editor del Evangelio de Lucas si ella era hebrea y ella sabía muy bien y conocía muy bien las leyes de purificación de una mujer hebrea después del parto que no tienen nada que ver con el marido? ¿te das cuenta? Ella no pudo nunca haberle dicho eso. Está muy claro que estamos aquí en presencia de una edición posterior de un teologúmeno hecho por un cristiano romano que no tenía conocimiento de la Sagrada Torá, que no tenía ningún tipo de conocimiento de la perspectiva hebrea que rodeaba a este hecho y esta ignorancia no solo se hace presente en estos detalles mis amados hermanos que la mayoría de la gente repito pasa por alto porque simple y llanamente los cristianos en su mayoría no tienen suficiente conocimiento de lo que es el hebraísmo la Sagrada Torá vista en su esencia hebrea para tener claros los puntos de referencia no tienen la información para darse cuenta cuando una cosa es hebrea y cuando no es hebrea cuando una cosa es verdaderamente alineada a la Torá y cuando no es alineada a la Torá y esto se hace presente también en la manera como el editor de Lucas mezcla dos rituales diferentes de la Sagrada Torá en una sola narrativa demostrando una total ignorancia con respecto a la Sagrada Torá mire para el tiempo de nuestro amado maestro Yahshua Mashiach había dos grupos dos grandes grupos uno que estaba compuesto por todo lo que provenía directamente de la Sagrada Torá y otro grupo que estaba compuesto por todo lo que provenía de los Takanot de los decretos rabínicos de las prácticas y costumbres rabínicas impuestas como un cerco de protección alrededor de la Sagrada Torá y que terminó convirtiéndose en una religión en una religión de hombres llamada judaísmo entonces la purificación de la mujer después del parto procede directamente de Moshe Rabenu dada por el Eterno y usted lo puede estudiar y lo puede corroborar con todos los detalles leyendo con calma en su casa Levítico capítulo 12 ahí está en Vallisquera 12 ahí están los detalles pero la visita al templo de Jerusalén con el niño fue para el rescate del primogénito para pagar el pidión jabén y esa era una disposición que siendo tan importante todo es importante en la Torá por supuesto pero quiero decir que los rabinos ortodoxos del judaísmo practicaban esto no era una violación para nada ni para nadie la ley de Moshe que es la Torá del Eterno no especifica que para hacer el rescate del primogénito o sea para pagar el pidión jabén se requiera visitar el mishkan o el templo fueron los rabinos los que establecieron esa medida pero el Eterno habla donde yo ponga mi shejinah ahí donde yo descanse en mi presencia en este caso pues el templo de Jerusalén el autor de ese teologúmeno mis amados hermanos que repito no era hebreo para nada y no conocía la Torá mezcla las dos cosas el editor de Lucas menciona por ejemplo las tórtolas y los palominos que tienen que ver con la purificación de Miriam solamente no de Joseph y por el otro lado ignora completamente el pago de el pidión jabén el pago de los cinco ciclos de plata que exigían para poder realizar el rescate del primogénito o sea la ley del pidión jabén ¿por qué? porque no lo tienen no lo conocen por eso tú no lo ves ahí y por supuesto hablar del rescate del primogénito para ellos era algo sumamente inconveniente supongamos que alguno de ellos leyó estudió y si sabía lo que era el pidión jabén pues no podían ponerlo ¿por qué? porque está escrito que el único que puede rescatar a su hijo primogénito pagando el pidión jabén es el padre biológico del niño ¿cómo iban a explicar eso? esto demuestra amados hermanos que Miriam jamás pudo ser la fuente de esa información en la cual se basó el autor de esa narrativa del nacimiento y de la infancia de Yahshua porque estos detalles son anacrónicos completamente con la Torah o con respecto a la Torah y Miriam según una mujer hebrea jamás pudo haber dado esa información totalmente fuera de lugar para el concepto para la perspectiva hebrea que ella tenía y que ella misma vivió en el cual ella nació y en el cual ella vivió y en el cual ella murió entonces ¿de dónde sacó esta gente esto Roy? bueno muy sencillo la verdadera fuente de estas ediciones es una teología posterior imaginativa del editor del Evangelio de Lucas Roy entonces esto nació de la teología que ellos tenían grecorromana y de su imaginación sí esa es la respuesta por otro lado si Miriam fue la fuente de donde salieron estas informaciones aquí tenemos un problema más grande todavía porque Lucas escribe supuestamente lo relacionado con la presentación del bebé Joshua en el templo de Jerusalayim a los 40 días de su nacimiento según la ley de Moshe según la Torah mientras que para este tiempo Joshua estaba con sus padres en Egipto según Mateo ya va a rued embarajémelo un poquito mejor porque me pasó a 200 millas por hora mientras Lucas escribe que el niño fue presentado en el templo de Jerusalayim por su padre y por su madre ahí está en la Biblia no sé cuál tienes tú qué marca tienes tú pero aquí por lo menos en la vulgata que yo tengo aquí que es la misma que tiene el Papa Francisco dice que su padre y su madre estaban sorprendidos por todo lo que se decía al niño y si añadimos a esto lo del viaje del pueblo de Nazaret a Bethlehem por lo del censo eso está ahí intuible también estoy hablando de Lucas 2 si le añadimos lo del censo y el viaje que se echó este hombre con la mujer preñada de nueve meses ya para parir para Belén arriba un burro hay dos cosas que son inconcebibles en este teologúmeno mi amado hermano por eso te dije ponte los cinturones y tenga una jarra de agua bien fría aquí hay dos cosas que son inconcebibles para una persona que tenga la perspectiva hebrea número uno si Joseph y Miriam no estaban casados oficialmente como lo dice Roma en su teologúmeno cuando el embarazo de Miriam tuvo lugar sino que eran prometidos eran novios como dicen algunas versiones la desposada o sea que no se había casado estaba preñada pero no se había casado y no hubo una boda pública como ellos afirman como explicamos que un judío ortodoxo jasídico como es el caso de Joseph Ben David un judío piadoso estudioso de Torah como Joseph Ben David hiciera un viaje con una mujer con la cual no estaba casado públicamente el que no tiene la perspectiva hebrea ve eso normal porque cree que es como aquí en Venezuela que cualquiera agarra a una muchacha y se la lleva y listo y la suegra y el suegro que se vayan para el carrizo me la llevo y me la llevo y listo pues y legalizo el concubinato no mi hermano querido eso está a mil años luz de la perspectiva hebrea eso no era la costumbre eso no era lo legal en ese tiempo ni ahora tampoco lo es pero en aquel tiempo pues menos no era la costumbre del pueblo hebreo que los novios los desposados estuvieran juntos bajo el mismo techo excepto que una boda pública haya tenido lugar primero número dos Miriam no tenía por qué hacer ese viaje a Belén no tenía por qué hacerlo por tres razones fundamentales número uno el peligro de los piratas de carretera mamano querido en ese tiempo usted caminaba dos cuadras en un desierto y lo atracaban y lo dejaban medio muerto ahí si se salvaba bueno lo dejaban desnudo muy peligroso para viajar bueno vámonos en grupo un hombre con una mujer preñar y un burro hermano eso era terrible los atacantes y los asaltantes del camino que habían en aquella época a que su esposo irresponsablemente la montara en un burro y se la llevara se le ocurriera la brillante idea de llevar a su esposa preñada ya por parir a una larga jornada de viaje una mujer embarazada una niña primeriza exponerla a los asaltantes del camino que es eso hermano eso es normal para un romano eso es normal para un una persona que no conozca Torah pero para nosotros no es normal número dos el estado avanzado de la gestación de esta muchacha Miriam está casi por dar a luz es decir si usted aplica la lógica si a usted le gusta la lógica usted va a decir bueno Roy ¿a qué hombre se le puede ocurrir montar a su esposa bella y hermosa de 15 años de edad con 40 semanas de embarazo en un burro dos o tres días subiendo y bajando montañas para llegar a Belén hermano eso es una locura eso no lo haría nadie en este planeta ni hoy ni ayer ni mañana nadie haría eso usted se imagina que mi esposa está embarazada ya para parir y yo le diga vámonos para Caracas a pie para que paras en Caracas por favor hermano qué locura es esa número tres los romanos mis amados hermanos cuando hacían un censo censaban solamente a los hombres no a las mujeres pero es que ese censo fue ordenado por Herodes fue una orden de Roma hermano Miriam no tenía ninguna necesidad de hacer ese viaje y si quieren añadirle algo más puedo decirles que es inconcebible que el imperio romano como ellos dicen ordenara un censo con la exigencia de que cada cual regresara a la casa de sus ancestros eso es algo inconcebible incluso hoy en día que hiciera Roma un censo con la exigencia sine qua non de que cada uno tenía que regresar al lugar donde nació inconcebible no tiene ningún sentido entonces está muy claro que estamos en presencia de un estilo literario conocido como teologúmeno dijeran cualquiera aquí en Venezuela un cuento de camino es decir los antiguos tenían la costumbre de tomar ideas teológicas con una agenda política y entonces propagarla o para propagarla la convertían en una narrativa histórica ¿me estás entendiendo? tomaban ideas teológicas y las convertían en una historia no con fines históricos por supuesto no con fines académicos no con fines de enseñar a nadie sino con fines teológicos para clavar una teología un dogma eso era una costumbre mi hermano querido normal cotidiana de Roma y lo sigue siendo eso nos asusta un poco a los hombres de ahorita del siglo XXI pero así era que ellos lo hacían un concepto teológico lo convertían en una narrativa histórica para facilitar la llegada del concepto el impacto de esa teología el impacto de esa impartición en las nuevas generaciones ¿cómo lo facilitaban? convirtiéndolo en una historia érase una vez un hombre muy viejo y por ahí se iba pero para que fuese cumplido obligatoriamente y nadie dijera nada y nadie pudiera reclamar nada lo meten en la Biblia porque si lo dice la Biblia amén así fue pues y eso es lo que piensan hoy nuestros hermanitos cristianos cuando leen no pero es que aquí dices no Roy yo no le puedo creer a ustedes Roy yo tengo que creer lo que dice aquí Reina Valera o sea yo tengo que creer en el cuento de camino que Roma inventó para que yo creyera yo no puedo cuestionar a mi iglesia yo no puedo cuestionar a mi pastor yo no puedo cuestionar la teología que a mí me enseñaron yo tengo que morir con las botas puestas fiel a mi rey que es mi pastor que es mi apóstol pero repito el editor el cuentero del evangelio de Lucas no no de el masoreta gilel sino de la de ese personaje que ellos llamaron Lucas no de Matillaj de Mateo el que ellos inventaron que le dieron un Mateo de paso a los escritos de Matillaj el editor de ese evangelio de Matillaj y de Lucas esos editores crearon sus propias narrativas con fines didácticos no históricos y está muy claro mis amados hermanos que si la narrativa del nacimiento virginal es un asunto fundamental es un pilar fundamental para el cristianismo católico y evangélico debería aparecer en los discursos apostólicos primitivos los discursos apostólicos más antiguos que los evangelios más antiguos que las cartas apostólicas y todo pero no aparece ahí debería aparecer en las cartas apostólicas pero tampoco aparece mi hermano es que usted no se había dado cuenta de eso ¿por qué nadie habla de eso? ¿por qué ningún apóstol dijo nada en sus cartas? ¿por qué nadie? ¿qué es eso? debería aparecer en el primer evangelio en ser escrito que no fue el de Matillaj fue el de Meir que lo llamaron Marcos y que de paso fue por muchos años el único evangelio que circulaba entre las comunidades cristianas vamos a decir el único instrumento que tenían para estudiar la historia de Yash por muchos años fue el único que ellos llamaron evangelio canónico después de la destrucción de Jerusalén en todo el imperio romano ese era el único que circulaba el de Marcos esto significa que mientras este evangelio estuvo solo repito el de Meir el de Marcos mientras estuvo solo circulando por todo el imperio romano sin los compañeros que aparecen después por lo menos 10 o 15 años después los cristianos nunca supieron nada del famoso nacimiento virginal los cristianos de Roma nunca se enteraron por lo menos repito 10 o 15 años estudiando el evangelio de Meir ellos nunca supieron nada de la famosísima concepción inmaculada de Jesús como ellos lo llamaron ni tampoco fue necesario para ellos el tema del nacimiento virginal no fue porque no tiene asidero ahí en el evangelio de Meir entonces ¿qué pasó con el editor de Lucas que lo introduce posteriormente? ¿y qué pasó con el editor de Mateo que lo introduce más tarde incluso que el editor de Lucas? con ciertas variantes con ciertas discrepancias ¿qué pasó con ellos? y del evangelio de Juan el último que apareció por allá a fines del siglo I 30 años después de la muerte del Rashaul Jatarsí la historia es completamente diferente en el evangelio de Juan muy diferente según podría interpretarse el evangelio editado de Juan la iglesia romana ha enseñado que o ha enseñado sobre la base de la interpretación de Juan no de Yohanan Benzagdai sino de Juan convirtieron ese evangelio en la zapata de la iglesia cristiana tanto católica como evangélica la iglesia de Roma ha enseñado sobre la base de esa interpretación que la llegada de Jesús al mundo no proviene de ningún nacimiento virginal digamos que Juan no menciona para nada la supuesta inmaculada concepción y el nacimiento virginal de Jesús en ninguna parte lo dice según ese teologúmeno que le atribuyeron al apóstol Yohanan ellos lo llamaron Juan Jesús proviene de la preexistencia de un ser divino igual a Yodhevahe aunque no idéntico al padre pero igual que se hizo carne es decir un ser humano a través se hizo un ser humano a través de un milagro de la encarnación fíjate como cambia aquí aquí ya no es que fue el espíritu santo que preñó a la muchacha no, no, no aquí habla de una encarnación y si hablamos de encarnación por supuesto tenemos que hablar de reencarnación pero el concepto de encarnación y reencarnación es totalmente antagónico al concepto bíblico al concepto de la Torah que es la resurrección la resurrección no es la encarnación entonces esta doctrina desarrollada por la iglesia de Roma la iglesia cristiana posteriormente no aparece ni en Mateo ni en Lucas y mucho menos en Marcos esa doctrina ese teologúmeno de que Jesús vino desde la eternidad y que era antes del universo y que todo fue creado para él y por él y en él eso no aparece ni en Mateo ni en Lucas ni en Marcos